Puedes irte que más da Sería inútil detenerte Mi pobreza no se va Y tú juegas con tu suerte ¿A dónde piensas llegar? Cargando con lo que sientes Ofreciste tu traición Y ya has agarrado un cliente Verás cuánto es que vale Lo que del alma sale Verás que todo es nada Con la vida comprada Algún día vas a saber Lo que se acabó Primero Si lo que sientes por mí O su montón de dinero Ya no nos vamos a ver A ver quién siente más frío En las noches su calor Tendrás extrañando el mío Algún día vas a saber Lo que se acabó Primero Si lo que sientes por mí O su montón de dinero Ya no nos vamos a ver A ver quién siente más frío A ver quién siente más frío En las noches su calor Tendrás extrañando el mío No nos vamos a ver Gracias por ver el video.